Lo siento, ¿no? No puedo seguir ahora. Bueno, no te preocupes. Igual si comemos algo, ¿no? Decías que tenías preparada la cena, ¿no? Sí. Perdona. ¿Sí? Sí, soy yo. No, no voy a hacer ninguna declaración. No, y no son horas. ¿Quién era? Un periodista de una revista. Quería que hiciera una declaración sobre el juicio de tu padre. ¿Tú? Sí, no, no sé cómo tiene mi número. No lo entiendo, sí, ya hace tiempo desde tu entrevista. ¿Dónde es qué pasa? Nada. No. Conozco esa mirada. Puede que ahora no esté mi mejor momento, pero sé que te pasa algo. Tiene... Tiene que ver con lo que ha pasado ahora. No. Es... Es por mi padre. ¿Tu padre? Me advirtió sobre nosotros. No sé, que está enterado de todo. Me dijo que me estaba metiendo en un callejón sin salida. Y que sería imposible ser feliz con el amante de mi madre. Bueno. No esperarías que iba a darte sus bendiciones, ¿no? No, por supuesto que no. Yo te quiero, Guillermo. Y me da igual lo que opine mi padre. ¿Y crees que la llamada de este periodista tiene algo que ver? No me sorprendería nada. Pero... No sé, aunque... Sacar los trapos sucios de su hija... No creo que sea bueno para él. Pero quizás se lo haya contado a alguien. Si esto trasciende, Guillermo... De cara al juicio podría convertirse en un circo. Oye. Ey. Tienes muy mala cara. Igual será mejor que me vaya a casa y descansas. Sí, no. No sé qué me ha pasado, pero no... No me encuentro muy bien. Bueno, pues ya me voy. Y mañana te llamo. Cuando termine de trabajar. Bien. Y a lo mejor podemos seguir con lo que hemos dejado a medias. Me encantaría.